A los tiros las discusiones son fuera de cámara, le cuento, porque son opiniones totalmente diferentes de las que tiene este señor que está acá, que se llama El Chato Aroní, conmigo, personalmente. Pero bueno, no importa, no importa, no hay ningún problema. Estamos con el titular del bloque justicialista en un día importante, me parece a mí, porque hace muy pocas horas, José María Díaz Bancaroli, bienvenido, se dio una prueba de que en el justicialismo no está todo tan mal en el Congreso como algunos dicen, y me estoy refiriendo, los datos me los tengo fresquitos porque me los pasaron, que fueron más legisladores los que sumaron que en el caso de Molinio O'Connor inclusive, no estamos hablando de Adolfo Baja. 30 más. ¿Y entonces de dónde sale esto? De una versión, yo creo que esto era, uno no está en la teoría de la conspiración, pero me da la impresión de que si uno le resta apoyo político-institucional al gobierno, le da menos fuerza. Entonces uno dice, bueno, no, el bloque está dividido. Después se broquela. Cuando se broquela el bloque no, está broquelado por alguna cosa que no corresponde. No, el bloque trabaja, le digo, no sé respetuoso de las diferencias internas que hay, que existen, que son reales, pero jamás va a motivar una fractura. Son 130 legisladores que una vez que toman la decisión vamos todos juntos. No, yo no hablé de fractura, hablé del hecho de que, digamos, en un lapso menor, de tiempo que uno imaginaba, pasaron a ser 30 más, precisamente. El cisma, este, cisma en el bloque justiciarista. ¿Cisma? El cisma, el cisma fue de Robiñón para acá, en la votación, en algún lado. Ahora, lo que sí es, estoy pensando, pobre Vázquez, ¿no? Porque, ¿por qué tuvo 30 votos más en contra que otros integrantes de la Corte? Va a tener una crisis existencial, lo va a tener que ver en terapia este hombre. Es un tema que yo creo que se fue demorando por distintas razones, y el hecho evidente era que en estos temas hay que resolver de acuerdo a las instituciones, y las instituciones resuelven de acuerdo a la jurisprudencia y a la experiencia parlamentaria. Sí, de acuerdo, pero Vázquez, por ejemplo, es un tipo que habla sin faltas de ortografía. Si uno lo escuchaba al expresidente de la Corte Suprema de Justicia... Pero Moliné, poesito, te titulo... ¿Le sale el antimenemismo a esta persona? No, 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 no es el antimenemismo. Bastos, al contrario, yo digo, es un hombre intelectualmente válido, se puede discrepar con él, claro que sí. Pero déjeme escuchar, en Moliné había sido ya destruido por el Senado y había sido con la resolución del Senado convalidado por la Suprema Corte de Justicia de los conjueces, ni siquiera... Así que ya tenía todo un elemento que había dicho, bueno, se terminó, este era un tema concluido. Sí, sí. ¿Cómo se va a tratar, cómo cree el político, Díaz Bancalari, que puede llegar a ocurrir el tratamiento de esta cuestión en el bloque de senadores justicialistas? Yo creo que ya, de alguna manera, esto en la materia es tan simple como elevada, ¿no es cierto? Se trata del control de la conducta, porque acá se equivoca, se habla de juicio, como si fuera un juicio donde habría que acreditar, no, acá es un juicio político, en un ámbito político. La facultad de controlar la conducta de los miembros del Tribunal Superior, el artículo 53 de la Constitución se la confiere al Parlamento. Si alguien coincide o considera que un juez debe ser motivo de una imputación en un juicio político, lo avisa en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados hace el trámite, acusa y juzga. Yo creo que lo va a tomar de la misma manera que se tomó el caso de Moriné, en este caso se resolvió en sentido de convalidar la destitución y acá se lo va a actuar. Pero hay un punto que a mí me parece que es importante que se aclare, que a lo mejor tiene que ver con lo técnico más allá de lo político, aunque las dos cosas van juntas en este caso, que es que el punto crucial de la acusación es el caso Meyer, si no me equivoco. Y si yo no me equivoco, el que firmó o otro de los que firmaron el caso Meyer es, por ejemplo, el señor Antonio Boyano, el doctor Antonio Boyano también. Sí, creo que sí, ahí lo está. Entonces, ahora vamos por Boyano, se llama el, digamos, el capítulo que viene. No, no hay que verlo. No hay que verlo, la Comisión de Juicio Político es la que dictamina... ¿Pero puede ser tan discrecional? No, 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 no va a ser discrecional. Para mí, permanentemente, todos los miembros del tribunal tienen a examen su conducta ante el Congreso de la Nación. Si se considera que hay motivo para que esa conducta... Porque no es solamente el hecho este, principal. Ese puede ser el hecho principal. Es el hecho, digamos que es el hilo conductor de todos los casos. Bueno, hay un contexto, entonces es un hecho... Nadie, no hay voluntad de apañar ni de guardar... ¿Sabes por qué me digo esto? Porque algunos legisladores radicales me confesaron a mí, sí, ahora vamos a ir por Boyano también. Y esto les va a molestar a los peronistas. Así como se lo estoy diciendo. No, pero es, sí, no es nuestro. No, 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 no sé, pero van a ser así. Puede ser. No voy a ver el nombre de quien me lo dijo, pero está en la misma comisión. Está, diputado, parece que se equivocan. Acá no es una cuestión de ser articulada la corte ni tampoco hacer prosecución ideológica. No, 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 no. Yo estoy buscando una respuesta política para un dicho político de Vázquez. Conocida la resolución, la votación. El diputado Vázquez, en su queja, dijo el gobierno está demasiado impregnado de setentismo. Su opinión. Mire, yo le diría, ojalá hubiera una situación idealista como en algún momento se supo construir en determinada época de la historia argentina. No violenta. Sí, la lucha por la idea. Pero claro, no veo eso. No, 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 no me espanta. Probablemente se pueden expresar algunos que antes no se podían expresar. Pero eso es bueno, no es malo. Se pueden expresar cada vez más. Hay algunos que tenían un límite, estaban... Yo escucho palabras que antes no escuchaba. Yo escucho la palabra industria nacional, es decir, la frase industria nacional, o proyecto nacional, que estaba todo en el índex, no se podía ni hablar de eso. No, esto era anacronismo, era nostalgia. ¿Cómo se le ocurre hacer protección al trabajo argentino? No, no, bueno, ¿cómo dice esa cosa? Que después entonces, que vengan las cosas baratas de afuera. Mire cómo no fue. Entonces yo, a mí no me preocupa eso. Si comenzamos nuevamente a discutir en el conjunto de los argentinos una propuesta, un programa, un proyecto de nación que nos involucre y nos comprometa a todo, por lo menos lo que queremos, a la nación como lugar de hábito, donde habitemos todos nosotros, pero... No, pero Vázquez utilizó la palabra setentismo. Con un criterio político y biológico, no con un criterio de lo que es el ser nacional, o lo que todos coincidimos, que es la necesidad de que en este país haya algo que es fundamental, y por eso esta idea del presidente y de su gente de comenzar a promover el consumo de verdad, y es promover el trabajo, el consumo de trabajo. En eso estamos todos de acuerdo. Lo que quiso decir Vázquez, esto es así, es una cuestión de tono más de tipo ideológico, pero de todas maneras, yo creo que la palabra setentismo como la palabra transversal es, son monas que se están terminando. Y le están apareciendo otras cosas un poco más importantes. O van tomando el verdadero sentido de la palabra, porque yo digo, bueno, la consolidación de las estructuras partidarias como elementos fundamentales de la República, como lo dice la Constitución, no es malo, pero esa consolidación, esa construcción, esa elaboración, está reservada pura y exclusivamente a quienes se afilien. Es decir, la organización, la elección de autoridades, fines y objetivos, así lo establece el Partido Político, no porque eso no ocurra a quienes pertenecemos a determinado partido político, decir, no, mire, entramos nada más con nosotros. No, solo aquellos que se quieran afiliar, la afiliación es libre. Entonces, sí, ahí se respeta toda no discriminación. Ahora, lo que no se permite es que desde afuera, como decimos en el truco, los de afuera son de paro, es decir, desde afuera no vayan a decir a ver cómo tenemos que avanzar nosotros, y sobre todo, quienes no son ni quieren ser. Y dirán, bueno, mire, queremos ingresar y participar en la elección, bienvenido, porque algunos quieren ingresar, pero no porque son de palo, quieren utilizar el palo, otra cosa. Es otra historia. No, no, pero, sí, sí, pero digo que hay una otra cuestión que puede llegar a ocurrir, puede llegar a ocurrir, y es que determinados dirigentes políticos, por supuesto que no es el caso de José María Díaz Bangalari, que era claro. Te estás jurando un espanto. Pero digo, hay algunos dirigentes políticos que con sus actitudes en la interna política, ahuyentan la posibilidad de que nuevos adherentes se incorporen. Como que la masificación dentro de los partidos políticos no es un buen negocio para aquellos que tienen la quintita totalmente limitada. Sí, pero eso, como decía el general, con muy poquito no se llega a ningún lado. Alguno tiene que tener la posibilidad de abrir lo suficientemente el espectro de modo tal que sin perder la identidad y la pertenencia a la estructura partidaria a la que se refiera, concurran todo lo que puedan. Los afiliados ganan la interna cuando salgo a buscar la elección nacional, busco consensos, pero fuera de la interna. La interna ya la gané. Cuanto menos sea en la interna más fácil de hacer acto. No, porque los cargos, eso es para los cargos partidarios, pero para los cargos institucionales, el peronismo que tanto se le atribuye por ahí que puede ser cerrado, fue el primero y sigue siendo el que mantiene la interna abierta. Es decir, participa como candidato y con padrón general. Es una cosa buena. José María, si no supiera que usted, yo sé perfectamente que me va a contestar, le hubiera preguntado si es más dualdista que kirchnerista, pero no se lo voy a preguntar. Lo que sí le voy a preguntar es cómo sigue el capítulo peronismo. Es decir, uno escucha, por ejemplo, gente que está muy cerca de los bonaerenses, aunque ya está bastante mezclado todo, ¿no? Y manifiestan, sería bueno que el presidente acepte antes del fin de año. Uno escucha algunos sectores muy cercanos y mire que yo pego la pared a veces así, ¿no? Para poder escuchar y dicen, no, el presidente prefiere ya para el año que viene, pero va a aceptar. ¿Es buena la idea Kirchner en la nación, Kirchner en el peronismo nacional, dualde en el peronismo bonaerense? ¿Van a estarlo así? Y que los dos pidan licencia, porque van a pedir licencia. ¿Y qué es la primera pareja? ¿Quién es el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires? ¿Y quién va a ser? ¿Vivio Bancalari? ¿Y quién es el presidente del partido a nivel nacional? ¿Vice? ¿Qué sé yo? Puede llegar a ser hasta Cristina Kirchner, digamos, por pensar algo, ¿no? ¿De qué es la nación? Ah, a nivel nacional. El peronismo tiene, primero la pregunta la voy a responder aunque no me la hayan hecho. Yo soy orgulloso, perteneciente, base y conducción del peronismo bonaerense. Soy, congresal, disfrutar, 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 en realidad, si era dualdista o si era dualdista. No, no, no. Algunos quieren desdualdificar o desborenerizar. Es decir, yo soy, conducción bonaerense, soy el secretario de Autoramiento y Capacitación del Consejo. No es una chicana, es para conocer cómo sigue el peronismo. Pero el presidente me gratifica con su amistad y su respeto. Con los dos tengo... ¿A usted lo respeta? No le ponen ni el despertador ni nada, ¿no? Bueno, entonces yo digo, el peronismo todavía no debemos, tenemos una asignatura pendiente cuál es el hecho de resolver nuestra definición ideológica que ha estado dando tanto dime y direte que, bueno, usted dice peronismo y abarca el más amplio espectro, creo que da dos vueltas, ¿no es cierto? Entonces, definámoslo, creo que de volver a ser como nunca debió dejar de ser, elegimos todos los... Están los peronistas y los que usaron el peronismo para llegar. Muy bien. Pero también tiene la cuestión de liderazgo, volver a ser un partido nacional, construir en cada uno de los territorios de los distritos que son las provincias, también conducciones que estén legitimadas y regularizadas. Pero eso sería bueno, es decir, la síntesis sería que, quien es bueno, yo entiendo que tiene muchos programas para resolver y mucha tarea que realizar y que eso por ahí le impida dedicar el tiempo que necesita la tarea partidaria. Pero puede significar la síntesis nacional. Igualde, también tiene mucha tarea, la verdad, qué más le podemos pedir después de lo que hizo en el periodo de la transición, ordenó... El periodo de fronteras hacia afuera, el peronismo, el gobierno, afronta situaciones delicadas, una de ellas, el diálogo ríspido con el Fondo Monetario Internacional. Desde el resto del espectro político se dice Kirchner tiene que abrirse al diálogo con los partidos. Y hasta aquí se abrió el diálogo con... Con nadie. Los piqueteros... Ah, bueno. El partido político solamente fue un candidato Alberto Fernández y Ángel Rosa que todavía no se hizo. Que todavía no se hizo. ¿Cómo está eso? Yo creo que nosotros tenemos que encontrar primero el ordenamiento no solo nuestro sino de la oposición. ¿Sí? ¿Dicen quién es la oposición? Yo diría que hay que buscarla con una luz. Es complicado. Sí, pues. Son pedacitos todos. Entonces, bueno, ¿con quién hablo? Pero eso no es muy bueno. No, no, pero sería bueno. Eso es malo. Yo voy a decir algo. Mi adversario se empiternó han sido mis queridos amigos de los correligionarios. Y yo, a mí me gustaría que el radicalismo como una buena fuerza nacional y popular se reorganice rápidamente y nuevamente tome potencia y fuerza porque la democracia se sostiene con un partido que está en el gobierno con una propuesta clara, concreta, identificada y una oposición que tenga una propuesta antagónica. ¿Cuánto más antagónica, mejor? ¿Y la política cardió, no? Y yo no la veo haciendo propuestas hacia apocalipsis, anuncia, primero los huracanes, pero yo los parto, después los huracanes, ahora no sé qué, entonces la pasa haciendo pronósticos apocalípticos que yo no, 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 realmente no entiendo a dónde va. Propuestas alternativas no la veo. Para cerrar, una sola nada más. Estamos llegando a fin de año, el presidente ha establecido una cantidad de situaciones que son interesantes, yo las planteé al principio del programa, la Argentina está en condiciones en este momento de decir, muchachos del Fondo Monetario, acá hay una cuestión coherente, tenemos hasta dinero guardado por si hay que pagar y vamos a pagar, pero no nos vengan a estropear el estofado porque estamos tratando de hacer otra cosa. Esto es la visión del gobierno. ¿Es posible? Sí, yo creo que es posible y viene bien para todos, para ver y demostrar con testimonios que se puede negociar sin clavicar. No significa romper con el mundo, como anda alguien y dice, hay que romper con el mundo, no, 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 no. Pagamos, eh, y cuando estoy diciendo esto estoy pagando el costo, es decir, pagamos, pagamos y vamos a pagar sin reserva, pero no vamos a comprometer el destino de nuestro ciudadano. ¿Cómo sin reservas? No, con la plata que tenemos guardada en la Constitución. La reserva no nos tocamos, hay plata guardada en la Constitución. Eso va a traer un bochinche, diputado, eso va a traer un bochinche fiscal que para qué lo voy a contar. Hay que demostrar, después te lo cuento. ¿A dónde le parece que van los impuestos? No, 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 ¿por quién paga? Si paga el Banco Central del Estado Argentino es una cosa, si paga el Banco Nacional... No, pero el Estado Argentino lo tiene expositores ahí. Es el estado... Guarda, es una culpa del Estado. Vamos así, guarda, guarda, no me hagas así cuál es la estrategia. Yo lo que le digo es lo siguiente, creo que nosotros los argentinos merecemos la credibilidad y la confianza en nosotros mismos, no ningún dirigente en ningún partido, en nuestra propia capacidad de organización y en la resolución de la problemática. ¿Cuál es la cosa que ha pasado en el país todavía existe? Bueno, ¿cómo no va a estar comis? José María, muchas gracias por venir. Por eso lo dijo también el presidente, que empecemos a creer nosotros mismos, yo creo en mí, pero a veces no me dejan. Bueno, hace un programa bastante movidito, sobre todo en los que se refiere a los dos enfoques, la política por un lado y la seguridad por el otro. Las conclusiones las saca la gente, que en definitiva de eso se trata este programa. Ahora, hablabas vos de que el diálogo político no se ha hecho, y es cierto, vos sabés que Ángel Rosa nos contaba el otro día, desde los Estados Unidos, que lo único que pasó fue que charlaron por teléfono con Alberto Fernández y Alberto Fernández dijo, nos tenemos que tomar un café juntos. Sí, sí, nos tenemos que tomar un café juntos. Un café que nunca existió. A partir de ese momento, no sé cómo cruzó la información a la otra, al área del cuarto poder, digamos, y se convirtió en el análisis y la perspectiva de un posible diálogo político. Vos sabés que yo, honestamente te digo, yo creo que... ¿Sabés cuál es el único diálogo político? Yo he hablado con los piqueteros, no, no es así. Los piqueteros no hacen diálogo político, llegan hasta la Casa Rosada, golpean la puerta, ¿está Parrilli? Sí, ahí baja, y manda a alguien, los traen, los suben, charlan con Parrilli un rato, les cuentan todo lo que les pasa y se van, suben, bajan y se van. En otra época llegaban al despacho presidencial, inclusive Ebe de Bonafini llegaba en otra época, mirá lo que te estoy diciendo, en otra época, al despacho presidencial muy fácilmente. ¿Sabés quiénes llegan fácilmente al despacho presidencial ahora? Maradona, yo lo juro. Bueno, Maradona, sí, pero fue difícil lo de Maradona. Desde Michael Jackson nunca la Casa Rosada estuvo tan hermética. Cuando fue a visitar el maquillazo a Menem, cerraron todo, claro, porque no se sabía si teníamos que verlo blanco o negro. Pero lo importante, lo importante de este diálogo político, ¿sabés con quiénes dialogan? ¿Con la CGT? Perdón, 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 rueda, limpien y pollano. Suben, bajan, entran, salen, entran. Lo de Michael Jackson, que... Los periodistas estaban a muchos metros, era imposible bajar. Y no sabían si lo teníamos que ver como blanco o como negro. ¿Quién está muy feliz? No, las imágenes, obviamente, de... No, vos decís... No, 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 no. Te sale el menemismo... No, 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 me vas a escupir un turco por la boca. No, 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 es que no entendía, no entendía la metáfora. Ah, bueno, está bien, está bien. Yo lo que considero, hablando mínimamente en serio... Bueno, en esa casa sería blanco y negro en serio. No, claro, claro. Sí, no, rubio y ojos celestes, no. Digo, el problema del diálogo es un problema realmente muy serio. Sí, sí, pero la primera vez se acomodó, se lo peronista. Es urgente. Quienes han de ser los protagonistas no es una cuestión menor. Sin embargo, la cuestión mayor es el diálogo. El diálogo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos vamos a encontrar con que si los regulares de la política no dialogan y buscan soluciones en términos de políticas de Estado, los irregulares de la política van a salir con un discurso que es conocido, pero que no es menos efectista. ¿Cuáles son los irregulares de la política, a tu gusto? Aquellos que no tienen cuna política. ¿Y acá hay alguien que tiene cuna política? Hay gente que tiene todo un desarrollo, una vida como políticos, que comenzaron, yo diría, en la vida universitaria. Hace 30 años todavía nosotros teníamos protagonistas de la reforma del 18, la reforma universitaria del 18. Esto fue una cuna de políticas, de grandes políticos en la Argentina, y bueno, esto se fue perdiendo. Sin embargo, hay mucha gente que transitó el aula universitaria o también el gremio y a partir de allí se fue haciendo político. Hoy, nosotros tenemos irregulares de la política que no pagaron las cuotas del club. No pagaron el nombre. Fíjame un nombre. Yo no... No, dame dos, hombre. No, 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 no me gusta, no me gusta, después, en todo caso. Pero digo, cuando te dicen que la sociedad es golpista, y entonces, como la sociedad es golpista, si siguen tirando por el lado de la violencia, van a lograr el golpe, lo que están haciendo es preparando el terreno para que después vos tire la semilla y allí pueda germinar, vaya uno a saber qué. Yo creo que no va a haber nunca más un golpe. ¿Sabes lo que puede llegar a haber? Una gran controversia en los planos medios y bajos de la sociedad. Eso ya existe. Eso ya existe y tiene que ver... No con una cuestión política, sino con una cuestión social. Todavía no ha desembocado. Y te voy a explicar, a mi manera de ver, hay dos argentinas y algunos pocos puentes entre las dos argentinas. Precisamente allí está la urgencia. Una no tiene nada y la otra más o menos se muere. Claro, claro. El 10% más rico de la sociedad está concentrando casi el 60% de la torta de la generación de riqueza. Esto es criminal, pero es criminal en términos humanos, claro que sí. Hay mucha gente que muere de hambre en la Argentina. Pero es también criminal en términos de la defensa del sistema democrático, porque esto lleva al estallido. En consecuencia, ¿cómo se modifica esto? Consenso el presidente tiene. Lo que no tiene es poder. Busca el poder... Pero vos es el presidente de Néstor Kirchner, que te va a gustar más que te haga eso. Y decime, ¿a quién convocarías? ¿A Carrió? Yo convoco a las autoridades naturales de todos los partidos políticos. ¿Quiénes son las autoridades naturales? No me interesa que sean irrepresentativas, porque me voy a encantar también con los que sí representan. ¿Por ejemplo? Al señor Kirchner no le gusta. La señora Dilita Carrió yo la convoco. Al señor Kirchner no le gusta y lo acusa de haber sido ministro de Economía durante 10 días a López Murphy. Yo lo convoco. ¿Por qué? Porque el último relevamiento, el último relevamiento de la población me la dieron en las elecciones. Y en las elecciones, la señora Dilita Carrió tuvo no sé qué cantidad de millones de votos, el señor López Murphy tuvo no sé qué cantidad de millones de votos, y el radicalismo tuvo sus votos. ¿Y Macri? A Macri sí, claro. Claro. ¿Y a Sovich? Sovich, yo creo que debería haber uno por partido. No, pero me voy a poner a ver el petróleo. Sí, pues sí, claro, 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 claro. Pero también haría una convocatoria chilena, a propósito, hay divorcio, ¿no? No, eso fue un malentendido. No, 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 creo que es una noticia de máximo. No, no, es un malentendido. De máximo sentido. ¿Estás hablando de Menem? Sí, sí, de la izquierda. Creo que sí, pero me parece que hubo ruptura. No, no. No, no, en Miami me parece que lo están pasando bien. Sí, 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 no están en Miami. No, 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 no